Hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Neira Alicia y les doy la bienvenida a la segunda parte de mi video de la carrera de Explore The Bravest Race. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! ¿Cómo? ¿Por qué estás tan chiquita? Para que vayas hacia esta tierra. No puedo. ¿Me pueden tomar? Ok, donde esté la cuerda, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estos de escalar son padres. Apenas llevamos un paliacate, no sé en qué momento nos van a dar los otros dos. ¡Qué feo! Lo estoy viendo muy lejos. Gracias, amiguito. ¿Tú vas a chaleco? Yo creo que sí. Porque la última vez, me cansé demasiado. La verdad yo no iba a usarlo, pero ahorita sí. Me cansó a vivir la que ha pasado. Gracias. Sí, guay, guay. ¡Venga, venga, avanzamos! ¡Claro! ¡Vámonos! 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 Nosotros venimos con él. ¡No importa! ¡Aquí es! ¡Se mueve y seguimos en la carrera! ¡Vámonos! 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 Pues va aquel que sí que venimos juntos. Exacto, sí. ¡Vámonos! 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 Pero yo sonreí para la foto ¿En qué momento llegaron así? No, ya nos echamos dos veces allá ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿De verdad ya Mercedes? Oye, a mí no me llaman el blanco, papá, es que lo robamos, es después de esto Pero ahí cuando te apartes, la agarramos y era a dar la vuelta y... O sea, ahorita me la van a dar? ¿Hicieron trampa? No, ninguno, todo verifico ¿Verifico? Verifico Todo fue verifico Verificado Amigos, creo que estamos a punto de terminar el cerco No, de hecho nos dijo que falta más de la mitad ¡Ahhh! 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 ¡Ay no! ¡Qué p*** eso! ¿Qué? ¿Es que no se me arrogan a algo? No, es así ¿Te avientas? ¡Tac! ¡A la derecha por favor! ¡Mierda! ¡Venga, una! ¡Ja! ¡Tengo que ubicar la cámara! ¡Tres! ¡Aca a la derecha! ¡Prisas! ¡Una, dos, tres! ¡Ahhh! 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 Honestamente no sé a quién creerles Porque unos dicen que nos falta la mitad Otros dicen que nos falta más de la mitad Y otros dicen que ya casi acabamos Pero eso nos dicen desde hace más de media hora Entonces No sé a quién creerle ¡Ufff! ¿Y luego? ¿Todo bien? ¡Perfecto! ¡Gracias! Pues estamos todavía aquí Ya está bien Estamos aquí He llevado toda mi vida he estado entrenando Bañándome con agua fría para este momento No, mamá No, es el tiempo es el agua Ahora, ahora todo tiene sentido Oye, es como si fuera un dinosaurio Ay, qué bonito ¿Está electrocutado? ¿Qué? Por supuesto ¿De verdad? Te lo juro que... A ver, si quieres, tócalo Confío en ti Sí da, ¿verdad? A lo mejor es tanta energía que tienes Hola No puedo ir así Como cangrejo Ay, sí, me electrocuto ¿El qué? La pompa Ay, sí, otra vez Ahí está Ay, sí, otra vez Ay, sí, otra vez No puedo ir así Ay, sí, otra vez Ya él me traigan ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!